El vino está dentro de la línea de los narcóticos, oigan bien, esa palabrita fea que suena odiosa, el vino está dentro de ese paquete. En mi libro, El Anclotráfico, una nueva clase social, entre las cosas que yo digo, que según la historia de los narcóticos, de la bebida, de las drogas y todo eso, da la impresión que naciendo el hombre, formándose el hombre ya como un ser humano, desde ahí surgen también los vicios. Los arqueólogos han determinado de que el vino tiene aproximadamente más de 5.000 a 8.000 años antes de Cristo. Los arqueólogos han encontrado porciones de vino. Como les digo, les repito muchas veces a ustedes, ¿qué le enseñó a los taínos, a los indios nuestros, antes de llegar los españoles, que masticando maíz y dándole un proceso de fermentación, iban a terminar haciendo una bebida narcótica? Con el maíz y con esas cosas se daban ellos unos humos, mayormente en la fiesta de la coiba, que era la fiesta que se hacía para la temporada del año agrícola, o sea, cuando terminaba un buen proceso agrícola. Yo me imagino ver estos indios borrachos con estas falditas. En ese entonces no se usaban ropas interiores, un indio borracho, una cosa seria, o una india borracha, o sea, y además, aunque los españoles le cambiaron, le cambiaban espejitos por oro, eso siempre se hacía de broma, pero los indios de aquí no fueron fáciles, les regalaron mata de tabaco. Y hoy han matado más españoles fumando que lo que hicieron los españoles con los indios. O sea, que a los indios de aquí se les empataron, pues está bien, no, ustedes no engañaron, pues tiemense esa matita, se llevaron unas cuantas matitas de aquí, y luego de otros países, y hasta ahora el tabaco ha sido un duro golpe para el mundo y especialmente para los españoles. Pues el vino tiene varios tipos de vino. Está el seco, está el vino blanco, está el vino espumoso. Entonces, muchas veces los dominicanos de con parones, de unos 10 años atrás, se ha acelerado mucho que el dominicano está haciendo uso del vino. Y algunas veces ni siquiera sabe realmente lo que se lo toman porque al final le da su jumito, un jumito suave, pero no es porque todavía ha aprendido el asunto de lo que es el vino. El valor del vino viene por dos cosas. La calidad de la uva, la calidad de la uva. Y la otra es el tiempo de duración para hacer convertirlo en un vino real. Porque hay vino que no se pueden dejar por encima de los dos años porque dejan de ser vino y se convierten en vinagre. El vino de calidad es un vino que su proceso lleva de tres a cuatro a cinco años en barrica. Mientras que hay vinos que son de corta duración, no tienen proceso para ser envejecidos. Y ese es el vino prácticamente que nosotros estamos tomando. Porque una botella de vino que tenga la capacidad de procesarse en tres o cuatro años, es un vino que siempre anda por encima de los cinco mil y los siete mil y los ocho mil pesos. El vino tempranillo que tiene su nombre, que es el vino de mesa. Es un vino que te dura seis, siete meses y lo tiran para afuera porque no puede aguantar. No puede aguantar envejecerse porque le cambiaría demasiado el sabor. O sea que hay tempranillo. Algunas veces trán términos dependiendo del tipo de uva. Reserva. Hay reserva uno, reserva dos. Esto cuando le dicen reserva es porque fue un vino seleccionado. En el tipo, en el tipo donde se va a hacer el proceso de añejamiento. Eso es lo que le da la característica para convertirse en un buen vino. Los vinitos que llegan aquí son vinitos para tomarse en corto tiempo. Algunas veces hay gente que lee la etiqueta y dice, este vino es, dice, del dos mil uno. O sea que tiene dieciséis años. La etiqueta confunde a la gente. Pero la etiqueta que diga del dos mil, hay que ver si ese vino tenía la capacidad de durar eso. Y cuando usted se tira un viaje, usted lo que está preparando es una bomba, una gastritis extraordinaria. Entonces, tenga mucho cuidado. En estos días un amigo me estaba vendiendo dos botellas de vino. El precio por el cual nosotros tratamos venía siendo la mitad del valor de ese vino. Porque ese vino anda en mil y pico. Y quedamos en cuatrocientos pesos. Pero yo le hice la advertencia a él de una cosa. Mira, yo me atrevo a darte eso, la mitad del precio. Porque el vino que pasa de mil y pico puede llegar a dos mil. Hay que tener cuidado. ¿Dónde tú lo colocas? Si tu casa es de madera y tú lo colocas en un sitio donde el sol penetra y ambienta muy caliente esa madera, ese vino puede terminar convirtiéndose ya en un vinagre.